Tendré que ir al fuerte. Una tienda especial y conseguir cosas de pago, pero gratis. ¿Qué pasa? Pues, por ejemplo, un set de X Dios, un no sé qué, un no sé cuánto. Gilipollece, realmente. ¿Qué pasa? Quiero que me vean, de hecho. El puñetazo me ha metido, el hijo de Pupe. El puñetazo me ha metido. Ok, ese es el importante. El puñetazo me ha metido. A ver, podría hacerme esto super easy si hubiese mejorado el armamento. Cosa que no ha hecho. No hay 44. Este 44 no me preocupa demasiado tampoco. No hay 44. No hay 54. A volar Toma Le he petado Pero le he petado que flipas, eh No debería estar aquí No soy un esclavo No sé quién eres, pero... Tengo una verdad Va a ser lo que pase No te pares No dejaré que mueras Sigue el capricornos con una salida secreta Parece que me cierran aquí arriba, cariño Se van a ir Vale Que el vato folló al cabrón Vale Me ha salvado ¿Te sorprende? Es que... Pareces más una asesina Que una heroína Tu esposa me contrató para buscarte Estaba preocupada ¿Por mí? Bueno, había bebido un poco Así que ya la conoces ¿Te puedo ayudar en algo? Necesito saber todo lo posible sobre la data Tienen muchísima ambición Una codicia legendaria Parecen ser piratas Pero bien organizados Financiados y con contactos Puede que el Martín Pescador No sea el único que mueva los hilos Tranquilo Las organizaciones misteriosas son mi especialidad No Todavía no Porque todavía no conoces ninguna organización secreta Tu esposa parece... Mala Tiene sus gustos Gustos caros La vaga no deja de robarme No sé qué haría si me quedo sin plantas Aún Sé que me quiere Pero digamos que prefiero no averiguar cuánto me quiere Aún así Te mereces una recompensa Guardo una reserva de emergencia de dracmas En una cueva detrás de una cascada No muy lejos de aquí Está al norte del carro Aquí del carro Coge lo que creas que mereces Y déjanos lo suficiente a mi esposa y a mí Iré a cobrar mis dracmas al escondite del marido En la cueva de cataractos Cofre que ya he cogido Pero creo que puedo volver a coger Doble recompensa Roble Doble felicidad ¿Tú unas ganas de decapitar ingleses? O sea que luego esto se va de contexto ¿Tú sádico sabes? Tengo unas ganas de decapitar ingleses ¿No? Crocast ¡Tú sádico! ¡Tú sádico! ¡Suscríbete al canal! En Origin iba siempre con la espada, nunca me he sabido el nombre, lo siento. La curva, sabes lo que te digo, ¿no? Aquí voy a ir siempre con espada, ahora voy con Daga, pero porque supuestamente no tengo la espada. Y en el Valhalla con un H. ¿Por qué? Porque estereotipos es Lique. Los estereotipos están guays. En ese aspecto. Te lo dije, se pueden ganar muchos Drakmas cavando en las cuevas. Oh, ¿dónde podría estar? ¿Dónde podría estar? El escondite del marido. Ah, pues aquí no, ¿eh? ¿Más adentro? Vale, ya está todo. ¿Ves lo que es la isla? ¿Este sitio nuevo? ¿Vos? No. ¿Vas? 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 Solo 1 y 4 Hay media o así cortos Vale Un stream de Asasins Buah, pues yo me he pasado la saga entera, ¿sabes? Esta es la campaña plus Donde me va a hacer Todo Cuando digo todo ¿Te has visto algo de esta campaña? Está todo en Youtube, ¿eh? De todos modos, de cuando me lo pasé Nada del juego Vale, pues entonces No voy a decir nada ¿Cuál es tu canal de Youtube? Espérate Creo que si ponía esto directamente aparecía Tendré cuidado Aquí hay mucha seguridad ¿Qué? Ese se ha muerto del susto, ¿sabes? Eso es De hecho ya llevo Muchas horas Y no llevo nada de campaña Ahora mismo Hasta que Vaya la campaña Va a llover Sí, ya te digo Me pasé el 1 El 2 y 3 Lo tengo pendiente Pero No hay dinero, tío No hay No hay dinero A ver si Si aparece un niño de estos ricos Yo que sé Con que done 200 Tengo para la saga entera Y alguna figura Yo con eso soy feliz Y Por cierto Esto es importante Que sepas Que semanalmente Me estoy pasando un juego Random ¿Vale? Por ejemplo El siguiente Por gracioso que parezca Es un Lego Y después del juego Siempre vuelvo a Al Assassin's Creed No sé No sé qué nivel eres No sé si quiero saberlo Tampoco Un perro No me gustan los perros Bueno, sí me gustan los perros Pero no en este juego Tío Dejar de matar A compañeros No me gustan los perros No Demasiada gente Demasiada gente Era demasiada gente Demasiada gente Con demasiada vida Totalmente Gracias por el follow A ver señor Hola Voy a intentar matar A los máximos posibles Rápido Eso es imposible Que me haya dado Vale Podría apagar el brasero Pero es que quiero Conseguir el máximo Nivel Porque en este juego Mira Te lo voy a enseñar Para que lo veas Ves ahí a la Bueno Aquí a la derecha Del todo ¿Vale? Está el rango De mercenario ¿Qué pasa? Todo esto de aquí Lo tengo que hacer Si Si lo haces Pues tienes Distintos beneficios ¿Cómo Viene esa gente? Pues Te los encuentras random Puedes ir a por ellos Directamente O Puedes Ir navegando Encontrarlos Y bla bla Mucha mierda así ¿Qué pasa? A lo máximo Sí porque No sé No sé si lo sabes Pero el Valhalla Está a la vuelta De la esquina Buah No lo sabes tú bien Aproximadamente Voy a tardar Cien y pico horas O doscientos y pico horas Hay una apuesta Incluso De cuántos episodios Va a costarme esto Son episodios De media hora Siempre Tú me acuerdo Del cuento de la vida Corre Corre Venga Hasta luego Nos vemos No ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Eso es normal No 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 Vale Ok No No Corre Al menos Cargata al perro Yo no sé No 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 Que Esto no La salida Mierda Pues aquí Voy a estar En el Tío ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el Internet? Tío Wow ¿Se ha ido en el Internet? Ha vuelto Vale Vale No sé ¿Qué ha pasado? Ha tenido De repente Un Bajón No sé Si tú Lo habrás visto Incluso Si se ha parado El directo Bueno Pues Pues eso Y me estoy Uy Perdón Perdón Me he equivocado Se me ha ido Se me ha ido El internet Ah ¿Se te ha ido A ti O se me ha ido A mí? A mí me ponía Que se me había ido A mí No sé No sé No sé No sé No sé Me ha ido ¡Ah, vale, vale! Escúchame, escúchame. Esto es mucho. No sé cómo sigo vivo. Bueno, sí, porque estoy haciendo la culebrilla. Vale, muérete. ¡No! Y a ti te voy a quitar esto. No me voy a centrar en uno, teniendo a tanta peña, ¿sabes? ¡Ah! ¡Ah! Vale. Y bueno, tengo el reto, ¿vale? De conseguir a la máxima gente posible. Que sea... Que le guste... El... Assassin's Creed. Para... O... Crecer lo suficiente en YouTube para poder monetizar. O que a base de... De anuncios y de retos y de cosas así. Pueda costearme el Valhalla. Vale, no sé cómo mierda lo he hecho. Pero ha funcionado. Vale. De nada. Vale, aquí. ¿De dónde eres, por cierto? Para saber más o menos... Por qué horario oscilas. Que tengo seguidores de medio planeta, macho. Cuando estremeo por la noche tengo a algunos. Cuando estremeo por la mañana tengo a otros. Y cuando estremeo por la tarde tengo a... Más o menos a casi todos. Solo que esta tarde no puedo. Barcelona. Buah, tío. Tengo ganas de volver a Barcelona. Aunque vivo en Madrid. Buen sitio. Dentro de unos meses, de hecho, vuelvo. A Madrid. No a Barcelona. Pero sí a Madrid. Sitio céntrico. Me volvió el wifi. Yay, Anas. Me operaron hace dos días y... Y he descubierto Twitch. Es una maravilla Twitch, en verdad. A mí me flipa. Yo empecé... Empecé simplemente con... Subiendo las partidas de un colega. A... Youtube. Y... Luego me flipó esto. Encontré esto y fue como... Oh, wow. Y como no tengo dinero para videojuegos... Pues veo gente jugándolo. Pues... Mira. Te... Te explico. Yo... Yo juego a casi todo lo que me piden... Lo juego. ¿Por qué casi todo? Porque no tengo dinero. Si tuviese dinero, pues... Jugaría a todo. Y... No sé si estás en móvil o... O en ordenador. Tal cual me has dicho que hace dos días te operaron. Depende de la gravedad. Puede que... Estés viendo esto en consulta. O en tu casita. Tranquilamente. Si estás en casita y estás en ordenador... Abajo, en... Acerca de mí... Aparecerá una lista... Súper extensa... De... Cosas que me he pasado. Vale. Ordenador. Pues entonces no te explico dónde está en el móvil. Esta mañana he llegado a casa. Ah, vale. ¿Ves? Me faltan cosas. Me falta... Un cofre... Y... La austrea mierdosa esta, tío. Las dos cosas están aquí. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?